Merita el tema del zoológico, sobre todo, el debate profundo de qué tipo de zoológico queremos y demás. De hecho, en sí, el nuevo proyecto aspiraba a algo que todavía no se está dando, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo para eso, supongo. Comentarios y reflexiones finales, queridos, Pablo. Sí, sobre... Bueno, comparto lo que acabas de decir. Lo que pasa es que ahora estamos tratando otra situación, ¿verdad? Y yo creo que, yo he escuchado sobre este tema que se minimiza, se relativiza, pero en realidad, digo, estamos hablando que esto quizás es la punta de la madeja. Porque cuando hay una impunidad de estas características, en la cual se contrata a una empresa tercerizada para que compre determinados artículos, y como decía Juan Ramonoy, que eran ocho, nueve veces más caros, seis veces más caros, a este pequeño nivel, vaya a saber uno lo que puede conseguir más adelante. Pero lo que la saca del estadio, que a mí me causó gracia y, aparte, sorpresa, es esta invitación a estos foodtruck y demás, sabiendo que no hay capacidad para tantos, y de todas formas se lo invita sin ningún tipo de licitación o de sorteo, lo que fue. No sé qué, sí. Estoy hablando por lo que dijo el Edil, no por lo que, estoy hablando por lo que dijo el Edil, que es por invitación, sabiendo que ni siquiera tiene para la energía eléctrica, y se tiene que colgar y es la justificación de que se cuelgan porque no hay, una cosa que no tiene, la verdad es increíble. Me interesaría que esto siga, no por la diferencia de los 40 mil pesos o 30 mil pesos de la pintura, ni por lo que le puede robar a la UTE uno o dos camiones estos de foodtruck, sino por lo que pueda haber atrás, porque cuando hay anarquía, en algunos lugares, sucede cualquier tipo de cosa, y eso es lo que me interesa. No esto en particular, pero sí que sea la punta de la madeja para ver si esto está funcionando o no, como parece, si se levanta Cecilia Dolores, que es la que donó los terrenos estos, se vuelve a la tumba nuevamente. ¿Pepe? Sí, yo concuerdo con el tema de los controles, de hecho se lo planteé al Edil, y me parece muy bien que se controlen los gastos que se realizan con los dineros públicos, también sobre el tema del zoológico hice un planteo similar con respecto a lo que es el formato del cuidado de los animales, del mantenimiento de los mismos, me parece que está perimido este sistema antiguo que en su momento dio resultado, era hasta pedagógico si se quiere, pero que creo que ahora se debe buscar otra fórmula. Y con respecto al tema del inicio del Instituto de Colonización y del fideicomiso para trabajar en materia de los asentamientos, me parece que serán cruciales las próximas horas y particularmente lo que ocurra en el día de hoy, porque ya comienza el tratamiento en el Senado de la rendición de cuentas, se quedan pocos días, y obviamente me parece que vamos en esa línea de un presidente que quiere disciplinar de alguna manera a sus legisladores en el entendido de que es un tema prioritario, y hay un cierto marcar perfilismo de repente desde algunos sectores, así que bueno, creo que se deben atender todas esas situaciones, veremos qué ocurre. Bien, no sé cuánto va quedando, si hay tiempo para la participación de todos, sí, Pupo. Bueno, en el último tema, la misma intendencia con el mismo partido político no puede cada dos años, con más o menos los mismos argumentos, cambiar los colores para pintar todo Montevideo de un color diferente. Me parece que ahí lo que tenemos que empezar a cuidar los montevideanos es el buen uso de los dineros públicos y sobre todo cuando hay gente que está manejando la intendencia, que tiene algunos antecedentes complicados y no puedo dejar de mencionar el tema del antelarena, por supuesto. Y respecto del primer punto, no quiero referirme al punto en sí, sino quiero referirme a la obligación que tiene hoy por hoy la coalición de gobierno de unirse, de dejarse de perfilismos. Se está jugando en el país un partido muy complicado, en tiempos muy convulsionados, donde va a haber una lucha en todos los terrenos para derogar o anular, algunos dicen que la van a anular, yo creo que la van a derogar si es que logran los votos, van a derogar la LUC o ese es el intento. Para eso no se va a dar esa batalla a través de la discusión de los argumentos de la LUC, se va a evitar eso o por lo menos eso va a ser una pantalla. Lo que van a intentar es generar una situación de conflicto permanente en todos los terrenos para que el gobierno no tenga gobernabilidad y para hacerle la vida imposible con el famoso estrategia del palo en la rueda. Para ello es imperioso que todos los partidos, todos los sectores de la coalición multicolor se unan, tomen criterios uniformes y se dejen de perfilismos. Es una tarea complicada porque están todos apuntando y esperando a resultados para el 2024, pero ahora la importancia y la urgencia es el debate de la LUC y tener una victoria para mantener esa ley que es una buena ley, que hace un mes, hace un año y tres meses que viene funcionando en el país, no ha pasado nada malo, es una muy buena ley y hay que defenderla y hay que protegerla. Bueno, después de este reclame a favor de la LUC, que aclaro que no era el tema de hoy, yo quería decir que sobre el segundo tema estoy de acuerdo con que se hagan los controles, me alegro que la Intendencia, lo dijo el propio DIL, ya inició un sumario y ya hizo una investigación administrativa, o sea que me parece que eso hay que hacerlo, es correcto. Sobre el primer tema creo que el tema principal es no solo el partido de gobierno, sino toda la sociedad uruguaya comprometerse, y con esto estoy diciendo todos los partidos, a buscarle una solución a la brevedad al tema de los asentamientos. Ahí hoy se alojan casi 100.000 niños y en eso está el futuro del país. Y no podemos permitir que vivan entre la mugre, la pobreza, muchas veces el asentamiento de Felipe Cardoso está precisamente afincado en un basural, entonces no podemos permitir que esa situación se mantenga en el Uruguay y no podemos tampoco ser intransigentes a la hora de buscar las soluciones. Creo que hay que ser flexible, hay que buscar soluciones, debe haberlas, no puede ser que solamente uno sea el camino, simplemente por imponer lo que puede ser un liderazgo, ese no es el camino para solucionar un problema de toda la sociedad. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, todos hablaron, ¿no? Sí. Muy bien. Cuídense que los pintan de verde si andan por Montevideo. Será hasta mañana, gracias por habernos acompañado. Chau, chau.